Muy buenas amigos, hoy vamos a hacer una cosa que dudo mucho que hayáis visto en otro sitio. Vamos a hacer piruletas de morcilla. Lo primero que vamos a hacer es cortar morcilla muy finita, prácticamente aquí la hemos dejado hecha una pasta, y patata muy muy finita. Vamos a necesitar también obleas de estas de empanadilla, unos palitos y un huevo. Pues bueno, lo primero es freír las patatas. Vamos a echarlas aquí que ya les he echado sal, las ponemos aquí, que está un poco más frío de lo que yo pensaba el aceite. Vale, pues ahora una vez que ya hemos frito las patatas, yo directamente las he echado en esta sartén para reutilizar el aceite. Y ahora cogemos y le ponemos la morcilla y refreímos aquí la morcilla con las patatas. Un poquito. Para que no nos quede... Bueno, porque queda así como a cachito si la dejamos así, pues lo que vamos a hacer, para que se ponga un poquito más blando esto, le vamos a echar un poquito de agua. Poquita, ¿eh? Y vamos a dejar que aquí se ponga todo un poquito blandito. Pues como veis, esto ya está hecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con las obleas, rellenarlas. Si veis, he puesto las obleas, les he puesto un palito y ahora le vamos a poner el relleno. No hay que rellenarlas excesivamente, ¿vale? Las rellenamos así, pero poquito. Porque si tiene mucho relleno se rompe, os dará una guerra impresionante si le ponen excesivo relleno. Vale, pues una vez que ya las tenemos selladas, lo que vamos a hacer es coger un huevo que yo ya lo he batido entero, ¿vale? Y vamos a coger el pincelito este y le vamos a poner huevo por encima. Una vez que ya las tenemos aquí así, lo que hacemos es meterla al horno a 200 grados y las dejamos hasta que veamos que la masa esté hecha y dorada, ¿no? Que porque ahora la masa subirá y cuando esté ya la masa haya subido y esté dorada por el huevo, pues ya están hechas. Bueno, pues con lo que nos ha sobrado, yo estoy haciendo empanadillas normales y corrientes. Que a nuestro colaborador Diego le gusta tanto así en empanadillas como las piruletas. Entonces lo que estoy haciendo, que esto no tenéis por qué hacerlo así, pero yo lo hago más que nada por aprovechar el huevo. Como me ha sobrado, pues lo que hago es que le pongo un poquito de huevo aquí a la masa, pero esto realmente no hace falta. Cuando las tengas, pues se fríen y ya las tendríamos ahí. Bueno, pues aquí ya tenemos las empanadillas de morcilla con patata, que ya las hemos frito. Y aquí tenemos las piruletas de morcilla. A estas le quitamos el papelito también. Estas están muy poco tiempo, unos 5 minutos, una cosa así, aproximadamente a 200 grados en el horno. Esto también depende de cada horno y en cuanto veamos que han subido y que se han puesto así doraditas, ya las podemos sacar. Así que les quitamos el papelito y mirad qué rico y qué graciosas quedan. Así que nada, os animo a probarla y ya os pido lo de siempre, suscribiros, darnos like, compartirnos. Que espero muchísimo que os guste esta receta y que un besito y hasta el próximo programa.